El momento utilizado fue un cuestionario creado por los investigadores. El estudio realizado arrojó los siguientes resultados. El rango de edad que más ingiera alcohol estaba entre 19 y 29 años. El sexo que más bebida alcohólica ingería era el masculino. Y el tipo de bebida preferida era la cerveza. Entonces tenemos que Salamón, Grash y Front en 2010 en un estudio se plantearon como objetivo. Comparar la edad de primera experiencia con el alcohol entre quienes únicamente la han probado y aquellos que han seguido consumiendo. La muestra estuvo conformada por 2.137 estudiantes de la Universidad de Girona, España. Con edades comprendidas entre 17 y 35 años de edad donde el 52% son femeninas y el 48% masculinas. El instrumento utilizado consistió en un cuestionario de elaboración propia donde recogía género y edad, consumo de alcohol y la edad de primera experiencia con alcohol, la edad de primera consumición, concluyendo que los jóvenes de las muestras se iniciaron en el consumo de alcohol antes de los 17 años. Muy bien, sobre los antecedentes, me llama la atención que el primero hace 17 años que se publicó. Hay mucho más reciente, hay que trabajar eso. Muy bien, vamos a ver qué es el que nosotras queremos exponer el grupo 16. ¿Quién falta a la clase del grupo 16? Nosotras estamos aquí las 13, está Ingrid Castillo y Yubelki Castillo y quienes hablan, Walky Santiago. Muy bien. Me dicen si pueden visualizar mi pantalla. Sí, muy bien. Entonces, déjame poner la pantalla. Ahora otra persona está presentando. ¿Quién es que sale? Ahora estamos nosotras, el grupo 16, presentando. Ahora, Walky. Walky Santiago, Ingrid Castillo y Yubelki Castillo. Somos el grupo 16. ¿No fue un PowerPoint que te pusiste? ¿Ahora es un Word? No, es un Word. Lo que pasa es que parece un PowerPoint, pero es un Word. Ah, ok. No, es la que otra gente ya se había metido. No, es el, somos nosotros. Lo que pasa es que parece un Word, pero es un PowerPoint. Ok. Dale, Yubelki. Bien, buenas noches. Por acá tenemos nuestra justificación. El interés para llevar a cabo esta investigación surge debido a que durante la pandemia por COVID-19 los alumnos estuvieron recibiendo sus clases de manera virtual o a distancia, recibiendo un acompañamiento solo a través de las diferentes plataformas digitales y la televisión. El contacto personal con los mismos se retomó en marzo del presente año, justo un año después de haber sido retirados de sus hogares. Aún así, su retorno ha sido semipresencial y gradual, acorde a lo establecido por el Ministerio de Educación. En este sentido, durante las evaluaciones, las entrevistas, el acompañamiento en las clases, interacción docente-alumno y alumnos-alumnos, fueron detectadas conductas como euforia, saltación, verborrea, agresividad, desmotivación, mal humor, desinterés y respuestas inapropiadas tanto a padres o tutores, docentes y sus pares. Y más notorio aún en sus discursos, el reconocimiento y el interés de estos por destacar que han estado consumiendo alcohol durante estos últimos meses, sobre todo, según ellos, debido al encierro, la soledad, la falta de supervisión y seguimiento, y en algunos casos, el acompañamiento y ejemplo de los padres, quienes también son consumidores. Esta situación llamó de inmediato la atención del personal docente y el Departamento de Orientación y Psicología, sobre todo por la desmotivación presentada por los alumnos, su bajo rendimiento académico, los conflictos y falta de comunicación con sus familias. Además de que dichos alumnos son estudiantes del grado anterior en este centro y en los cuales no se había percibido este tipo de conductas. Por tal razón y a raíz del eje principal de investigación, como parte de nuestro curso monográfico para el grado en psicología, mención psicología clínica, que propone investigar consumo de alcohol y otras sustancias adheridos a la importancia de ahondar sobre este y otros factores de riesgo que inciden en la población adolescente durante la pandemia, así como los hechos ocurridos durante los últimos meses, sobre todo en esta provincia Monseñor Noel, referente al consumo de bebidas adulteradas, consideramos pertinente realizar la presente investigación, la cual permitirá conocer con exactitud cuál es el nivel de consumo de alcohol en estos adolescentes y las bebidas más consumidas por estos, la frecuencia de consumo, así como el nivel de riesgo que presentan los mismos, para que partiendo de estos resultados poder recomendar y apoyar las intervenciones pertinentes que permitan aportar tanto al conocimiento como a la búsqueda de soluciones al problema planteado como tema de investigación. Ok, mira, tú sabes que al principio, de la justificación, ponlo, ponlo otra vez para que lo veamos, está excelentemente planteado un problema de investigación, ¿sí? ¿sí? Entonces, en la justificación, mira, esos primeros tres párrafos, súbelo, o por lo más pequeño, está perfectamente planteado un problema de investigación. Entonces, ya es al final, cuando ustedes comienzan a señalar lo que es la importancia, la relevancia, la pertinencia, ¿sí? Es importante incluir los productos esperados, la, la, mira, está ahí, que señala, mira lo ahí, como usted señala la euforia, eso es parte del componente empírico del problema de investigación, ¿sí? Y aquí abajo todavía esta situación llama la atención. Entonces, perfectamente reorganicen esa justificación, muchísima desinformación es parte del planteamiento del problema, porque justo lo que ustedes están haciendo es planteando un problema. Entonces, la justificación es lo que necesitamos ver, ¿cuál es la importancia del estudio? ¿Cuál es la relevancia? ¿Cuáles son los beneficiarios? ¿Cuáles son los productos esperados? ¿Qué de novedoso, qué de diferente va a traer el estudio? Ya no me hablen del problema del alcoholismo, yo necesito que en la justificación me hablen del estudio, ¿sí? ¿Qué es nuevo para ustedes? Bueno, de nuevo, por ejemplo, utilizar herramientas, herramientas que son novedosas para ustedes, que permiten ustedes, que permiten ustedes el tema del manejo, del concepto de los elementos, de la conducta adictiva, qué sé yo, ¿verdad? Poner en evidencia nuevo, como aporte a la comunidad científica, es bueno, poniendo en evidencia nuevos datos que ayuden a tomar decisiones políticas, decisiones en el plano de intervención, ¿sí? Conocer la realidad, todo eso. Si ustedes cuentan con las herramientas para realizar el estudio, eso tienen que incluirlo. Vamos a seguir. Muy bien, buenas noches. Vamos a continuar con los antecedentes. Recargar que estamos arduamente trabajando por encontrar antecedentes que sean un poquito más recientes, porque a la de sí, ¿verdad? Que no está siendo fácil. Tenemos aquí que la Escuela de Medicina de la Bonificio Universidad Católica, Madre Maestra, en su revista anuales de medicina, órgano oficial de expresión de la Escuela de Medicina de dicha entidad, en su volumen 7, número 2, año 2017, publicaron el artículo Consecuencias Socioeconómicas del Consumo de Alcohol en Adolescentes y Adultos Jóvenes. El objetivo de dicho estudio fue evaluar las consecuencias socioeconómicas del consumo de alcohol en adolescentes y adultos jóvenes en comodidades económicamente desventajadas de la zona sur de Santiago en el periodo de febrero-marzo de 2017. Se realizó un estudio de tipo descriptivo, transpesal y de fuente primaria, con el objetivo de evaluar las consecuencias socioeconómicas asociadas al consumo de alcohol. Se utilizaron muestras de 550 participantes de tres categorías de edad, de 15, 17, 18, 24 y de 25 a 64 años y un instrumento de 35 preguntas. En este estudio se encontró que 64% de los participantes tienen un no consumo, un consumo bajo riesgo, mientras que el 19, 9% tiene consumo de riesgo y de dependencia. Con relación a los objetivos específicos del estudio, se observaron que 18, 5% de nuestra población presentó problemas personales por el consumo de alcohol y 63, 6% presentaron disfunción familiar severa. Asimismo, un buen porcentaje de abandono escolar, problemas tanto en la escuela como en el trabajo, etc. Otro que encontramos es que en el 2018, la doctora Annie Castillo llevó a cabo el programa titulado de detención precoz de la dependencia de alcohol e intervenciones breves en atención primaria. En alianza con el Ministerio de Salud Pública, en ese entonces, Secretaría de Salud Pública y Asistencia Social, la Organización Panamericana de la Salud, OPS y otras entidades como alcoholistas, alcohólicos y narcóticos anónimos, respectivamente. El mismo tuvo como objetivo sensibilizar y capacitar al personal de salud destinados a la atención primaria, entre estos, directores de área y de centros de salud, médicos de unidades de atención primaria, médicos escolares de la área, escólogos escolares y enfermeras de atención primaria. Como herramientas, se utilizó el AUDI para los participantes referidos del segundo nivel de atención. Este programa permitió motivar a los directores de la área y de centros y marcar el inicio de creación de estadísticas y referimientos a los usuarios, al terapeuta para su intervención, así como también el ingreso de usuarios a programas de rehabilitación y brindar atención e información adecuada a familiares de los usuarios. Como recomendación, este programa propuso desarrollar las acciones programables, presupuestables para el año 2009 y trabajar en las diferentes regiones de salud del país, la creación de unidades de desintoxicación. Miren, miren, hay algo importante. Lo que hizo Ani no fue un estudio, eso fue un informe técnico de un proceso de intervención. O sea, eso no es un estudio de antecedentes. Eso ustedes lo pueden tomar para otro aspecto, ustedes quieran tratar en el marco teórico, si quieren hablar de la intervención breve. Tenemos el otro antecedente que tenemos. Como decía mi colega anteriormente, ha sido difícil encontrar antecedentes actualizados. Todos son un poco antiguos, pero este fue realizado en otro país, pero fue con población dominicana. Mira, hay una cosa importante. Sobre este tema, hay muchísima información actualizada. Lo que es posible es que no se haya hecho una buena búsqueda. Yo les voy a compartir a ustedes una grabación también de una clase que yo doy, de cómo hacer búsqueda bibliográfica efectiva en investigación. Porque hasta el cómo buscar información científica tiene una metodología y tiene una manera de hacerse. Es posible que quizás no estén buscando la información de la manera adecuada. En cuanto a los antecedentes nacionales, es cierto que hay mayores debilidad, porque nuestro país tiene muchas limitaciones en investigaciones y muchísimas más en publicaciones científicas. Entonces, la tasa de publicaciones científicas de República Dominicana es muy baja. Y por eso sí que les creo cuando me dicen que quizás de República Dominicana no van a encontrar casi investigaciones. A menos que se vayan a las bibliotecas de las universidades y encuentren testes y bibliografías, ¿sí? Y monografías. Pero internacionales, sí que hay muchísimos estudios recientes junto con el test audio vinculado a cualquiera de las variables que están estudiando. Entonces, les voy a compartir eso. Entonces, les voy a compartir esa clase de cómo hacer búsqueda bibliográfica efectiva, que yo sé que les va a ayudar muchísimo. Para sus antecedentes, para el desarrollo de su marco teórico, para buscar información para el planteamiento de su problema y para todo lo que sigue en su carrera profesional, ¿eh? Porque no es buscar en Google. Yo sé que algunos de los que buscan en Google, pero hay una manera correcta de buscar. Ahí yo les enseño cuáles son los buscadores efectivos, cuáles son gratis, cuáles ustedes pueden utilizar. Les enseño cómo ustedes identifican inclusive la bibliografía y la calidad de los recursos bibliográficos que se encuentran en el internet. Se los voy a compartir. Les agradeceríamos, maestra, porque en parte, yo decía, debieron dar un taller de cómo, ya como actúa la situación, cómo poder encontrar esos aportes científicos que nos sirvan para este proyecto. Sería excelente, de verdad que sí. Entonces, este antecedente o esta investigación, la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires, la Municipidad de Chascomús y la Estrategia Municipal sobre Drogas como parte del Observatorio de Adicciones y Consumo Problemático en Buenos Aires, Argentina, en el año 2020, llevaron a cabo el estudio sobre consumo de alcohol en jóvenes en tiempo de COVID-19 en cuarentena. Dicho estudio tuvo como objetivo indagar sobre las modalidades y patrones de consumo de bebidas alcohólicas por parte de la población adolescente escolarizadas de la localidad de Chascomús, teniendo en cuenta el contexto generado a partir del aislamiento preventivo, social y obligatorio. Ok, está mucho más reciente, por ejemplo, ¿verdad? Tienen todos los elementos, ustedes han incluido y está muy actualizado porque está en el contexto del COVID. Sí. Ajá. Dicho estudio tuvo como objetivo indagar sobre las modalidades y patrones de consumo de alcohol. Ajá. Dice aquí, este estudio está sustentado en trabajos previos realizados tanto por el observatorio como por el municipio y se llevó a cabo con la colaboración de las autoridades educativas del distrito recabando la opinión de jóvenes escolarizados en el nivel secundario entre 12 y 18 años de edad, entre los cuales el 52% eran hembras y el 48% eran varones. Como resultado de este estudio, se observó un cese o porcentaje menor de consumo de alcohol en los adolescentes, en comparación con estudios de años anteriores. En comparación con el estudio realizado en el año 2009, la prevalencia al consumo disminuyó de un 51.4% a un 42%, arrojando además datos de no consumo durante los últimos 30 días de un 78%. Esto debido a diversos factores como son la presencia de los padres, la época posible, la poca posibilidad para salir al estar todo cerrado, la falta de socialización con sus pares y el poco interés o gusto por tomar alcohol a solas, entre otras. Lo que acorde con los resultados de este estudio se muestra como una situación contextual, como el aislamiento social y obligatorio, pues constituir un factor de protección. En este sentido... Ya un poco lo vemos, ya ustedes saben entonces, un poco que lo han hecho muy bien en los elementos que se incluyen. Y saber, por ejemplo, en ese caso lo que les dije, que ese por ejemplo no es una investigación, sino un informe técnico. Muy bien, vamos a darle paso a otro... El grupo 4 va ahora, maestro. Sí, déjenme empezar. Le voy a mandar, estoy buscando el video para mandárselo por... Por YouTube, ahora. Por WhatsApp. El enlace es de YouTube por WhatsApp para que lo vean. Gracias. Ok, el grupo 4 va a iniciar a proyectar. Compañeras, por favor, retirar su proyección. Ahora no me quiere dejar quitar el acceso. Arriba te aparece. Sí, yo le estoy dando ahí, no me lo quiere quitar. Se puede ver la mía ya, maestra. Todavía no se puede ver. Bueno, ahora sí. Se puede ver ahora. Sí, ya la de Chris Marvis salió. Ok, gracias. Yasmín, te toca esta parte, por favor. Muy bien. Buenas noches. ¿Se escucha? Sí. El consumo activo de alcohol se ha incrementado en los últimos años, viendo la población joven es una de las más atacadas por el consumo de dientes sustancias, desencadenando múltiples consecuencias personales, siendo el bajo rendimiento académico una de esas consecuencias en cuestión. La población universitaria es una de las más vulnerables, ya que están más expuestos y tienen más facilidades de consumo que otros jóvenes. A su vez, la curiosidad y el hecho de que tienen más libertad que antes es uno de los factores que pone en juego el uso de la misma. Una de las razones que conlleva al consumo de alcohol en universitarios de nuevo ingreso es el hecho de sobrellevar la carga académica, llevando al estudiante a una frustración que lo guía a refugiarse en el alcohol como un escape del problema. Sin embargo, sabemos que esta no es la mejor solución. Entendemos que el ser humano se define como un ente biopsicosocial, donde el ambiente o el entorno que rodea al individuo juega un papel muy importante en su desarrollo. Y la variación del mismo puede incitar al desencadamiento de un proceso de adaptación en la búsqueda de aceptación y encaje en el nuevo grupo. Lo que lo hace es que adquiera conductas con la presión del mismo, como es el plazo del consumo de alcohol. Esto es un breve resumen del nivel de exposición que tienen los estudiantes universitarios de nuevo ingreso, que los lleva al uso excesivo de alcohol. Yasmín, esto es también un planteamiento del problema. Tomando todo en la consideración las mismas informaciones que di ahorita al grupo. Muy bien. Recuérdame de qué grupo eres que no la anoté del 4. Grupo 4, sí. ¿Y quién faltó en ese grupo? No, ella está aquí. Es Marbe Padilla, ella está aquí. Solo somos dos personas. Ok. Muy bien. Pero eso de las justificaciones en chicas, es todo un planteamiento del problema. Ok. Antecedentes. Muy bien. Hasta Año y Calderón en el 2014 realizaron un estudio acerca de problemas asociados con el consumo de alcohol en estudiantes universitarios. El estudio tenía como objetivo analizar el consumo de alcohol en estudiantes universitarios y los problemas psicosociales asociados. El método fue un estudio descriptivo correlacional que incluyó 396 estudiantes universitarios. Fueron utilizados como instrumentos el alcohol use disorder identification test, o sea, el audit, y un cuestionario AD-HUC para evaluar los problemas asociados. Resultados. Del total de la muestra, 88.6% bebió. El 20.5% representaba consumo perjudicial y el 14.9% estaba en riesgo de dependencia, según el audit. El estudio mostró resultados importantes relacionados con los consumos perjudiciales y la dependencia, con afecciones a nivel académico, en las relaciones sociales y en las esferas psicológicas y sexual. Conclusión. Se constatan los problemas ocasionados por los consumos problemáticos de alcohol en población universitaria, los cuales son mayores en este grupo poblacional por las altas prevalencias de consumo de alcohol que presentan. Lo que alerta sobre la importancia de emprender en las universidades programas de prevención al abuso y dependencia de esta sustancia. Una pregunta, ¿dónde fue eso? ¿Por qué no dice si fue en Santiago, si fue en La Vega, si fue en Colombia, si fue en Madrid? Ah, porque maestra, fue en Colombia. Lo que pasa es que cuando lo estaba haciendo parece que lo vi, yo pensaba que lo había agregado. Disculpe. Fue en Cartagena, Colombia. El siguiente, Solís, Mena y Lara, realizaron una investigación titulada El consumo de alcohol y el rendimiento académico en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central de Ecuador en el año 2015. El objetivo de la investigación fue establecer la relación entre el consumo de alcohol y el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador en el año 2015. Se trató de una investigación cuantitativa con diseño transversal de tipo descriptivo correlacional, no experimental. La población fue de 2.758 estudiantes matriculados en el periodo académico a abril-septiembre del 2015. Se utilizó muestreo no probabilístico con criterios de estratificación. La población se dividió en estratos. Se aplicó la encuesta Test Audit para medir la relación de las variables de una muestra de 354 estudiantes entre hombres y mujeres de las carreras de economía, finanzas y estadísticas que conforman la facultad. En el procesamiento de la información y la obtención de resultados, se trabajó con el software estadístico SPSS versión 22. Los resultados arrojaron que el 68.1% de los estudiantes encuestados consumían alcohol, de los cuales el 54.4% eran mujeres y el 45.6% eran hombres, siendo los mayores consumidores los estudiantes de la carrera de economía. El 48.16% de los promedios académicos de la facultad se hallaban en la escala de regular y el 34.84% de bueno. El porcentaje que permite promocionarse al nivel superior. La correlación entre las variables es positiva débil. Esto significa que no hay correlación. Se concluye entonces que el consumo de alcohol no afecta significativamente al rendimiento académico, pues el consumo de alcohol no es el único factor determinable en el rendimiento académico de los estudiantes, porque a pesar del incremento del consumo, los promedios dan lugar a aprobar el semestre y no pierden la asignatura directamente por este factor. Muy bien, entonces tienen que hacer un esfuerzo ahora por Bucarlo Nacional. Sí, maestra. Yo... Y tomen en cuenta todos los que estén incluidos, todos los elementos. Ok, gracias. Vamos a seguir. ¿Quién sigue? Ya les mandé al grupo WhatsApp de una clase. El grupo número 9, sí, ahora. Luego se prepara el 11. ¿Me confirma si se puede ver, por favor? Muy bien. ¿Quiénes están de ese grupo? Está Fray Nis Colón y Rosemary Paulino. ¿Solo son dos? Sí. Ok. Fray Nis, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Ok, empecemos. Adelante, Fray Nis. No aparece en mi pantalla, parece que es el internet. O sea, no lo puedo ver. Dice cargando, pero no me aparece. Me avisa si no puedo volver a compartir. Sí se ve, sí se ve. Fray Nis, muévete para tener una mejor conexión, que parece que el problema es el tuyo. Ok. Bueno, lo que mi compañera tiene una mejor conexión, voy a empezar yo. En la justificación del problema, tenemos que la República Dominicana ocupa el séptimo lugar entre los países de América con mayor consumo de bebidas alcohólicas. Con un promedio de 6.9 litros por persona al año, mientras que el 13 por ciento de su población presenta algún grado de dependencia de alcohol. El alcohol constituye uno de los riesgos más significativos para la salud en el mundo y particularmente en la región del Caribe. La ingesta de alcohol es un problema común en la mayoría de los universitarios. Rosemary. Sí, Leonardo. Tu micrófono, José. Tiene el micrófono apagado. Que no sabemos si va a estar bien o está mal. No estamos para corregirte en este caso. Creo que considero que debe esperar a Angelina para que se diga, ok, tu justificación. Pero siga que yo estoy aquí, ¿qué fue? Ajá, que no se ve, pues ahora. Ok, sigo. La ingesta de alcohol es un problema común en la mayoría del campus universitario. El consumo excesivo o compulsivo de bebidas alcohólicas puede producir enfermedades físicas, problemas a largo plazo debido al alcoholismo e incluso a la muerte. El consumo de esta sustancia aumenta la agresividad sexual, lo que puede conducir a hostigamiento sexual y las violaciones en citas amorosas. Cuando alguien se encuentra en un estado de embriaguez, no puede pensar con claridad, lo cual ofusca el juicio. También es más probable que tome decisiones como la de practicar sexo arriesgado, inseguro, que puede resultar en enfermedades de transmisión sexual y embarazos imprevistos. El estrés y la ansiedad que atravesa los estudiantes es un detonante, causando que éste se desvíe y tome el camino del alcohol, utilizándolo como un benefactor para beneficiar sus funciones cognitivas con el objetivo de obtener resultados confortantes con el mismo. ¿El propósito de este estudio? A partir de ahí es la justificación. Todo lo otro que tú hiciste fue un excelente planteamiento del problema. Ok, ok. Entonces, a partir de este párrafo es la justificación. A ver, una cosa, claro. O sea, comienzas a plantear la idea de la justificación. Miren, otra cosa. Cuando yo le digo algo, no es que ya está todo excelente y no le van a cambiar ni punto ni coma. ¿De acuerdo? O sea, evidentemente que siempre hay aspectos que mejorar. Ahora, cuando yo le hago la observación, yo le hago esa observación general para que tomen en cuenta todo lo que han descrito. El que yo le diga a ustedes, mira, tal párrafo, tal esto, ya eso sí, tal cosa. Pero no le digo que sí, que esté excelente. Es posible que tengan que mejorar redacción, ortografía. Pero es que están desarrollando la idea de lo que se quiere. Sí, claro. No es que lo van a dejar así y no le van a cambiar ni un punto. O sea, no. Sino que ese párrafo le digo que tiene que ver lo que se intenta. Entonces, todo lo otro que tú hablaste, eso fue planteamiento del problema. Y un planteamiento hasta con citas y todas las cosas. Muy bien. Esto es la justificación. Pero tienen que complementar la cómoda. Ok, entiendo. Continúo. Le presento los antecedentes, maestra. Vamos a los antecedentes. Ah, bueno, lo que pasa es que ya yo tengo la habilidad de que yo leo súper rápido. Sí, sí me he dado cuenta. Y lo leo todo de una vez. O sea, ya cuando usted está leyendo, ya yo leí todo lo que usted leyera. Pero los demás no. Entonces, termina ya de leer para que los demás entiendan qué es lo que te he recomendado. Ok, entonces voy a terminar de leer para que los compañeros tomen la idea. El propósito de este estudio es servir de referencia para futuras investigaciones sobre problemáticas universitarias y a la vez sirva de apoyo para buscar las mejores soluciones dirigidas a la prevención del riesgo del consumo de alcohol. Y no solo arrojar datos estadísticos. Los resultados de esta investigación servirán de conocimiento a los estudiantes y a la misma sociedad para dar a conocer el estado real del consumo de alcohol en los estudiantes de medicina y cuestionar las estrategias de estudios que están impartiendo y están llevando a los estudiantes a caer en riesgo de consumo de alcohol, ya sea a corto o largo plazo. También los estudiantes que participarán en la encuesta tendrán el beneficio de recibir los resultados si ellos lo desean y a la vez recibirán una psicoeducación referente al tema. Este proyecto sería de importancia si llegara a las autoridades superiores de la UAS y así ellos pudieran desarrollar un plan de prevención y de estudio para los estudiantes de medicina que estén en riesgo del consumo de alcohol para evitar que se conviertan independientes de sustancias psicoactivas. Bien, Fran, ¿tienes mejor conexión ahora? O sea, me está aquí y vuelve a irme dentro. Yo voy a leerlo de otro dispositivo que tengo aquí porque todavía no me aparece en tu pantalla, o sea, no puedo visualizar debido al internet que está terrible. Si tienes problema, puedo seguir por aquí, me dices. Está bien, voy a iniciar. En los antecedentes internacionales, Cruz realizó un estudio sobre los niveles de riesgo por consumo de alcohol en estudiantes de medicina en una universidad pública de Tabasco, México. El objetivo de su estudio fue determinar el nivel de consumo de alcohol en estudiantes de la licenciatura de médico cirujano de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. La muestra fue seleccionada por conveniencia y estuvo conformada por 90 estudiantes. Se llevó a cabo un estudio explorativo, descriptivo, prospectivo y transversal. El instrumento que se utilizó fue el test de identificación de los trastornos debido al consumo de alcohol áudito. Los resultados demuestran que la mayoría de los estudiantes de medicina se encuentran libres de riesgo por consumo de bebidas alcohólicas. Sin embargo, existe un porcentaje menos de la mitad que tienen problemas con el consumo de abuso de alcohol y consumo de dependencia, los cuales requieren algún tipo de intervención. Asimismo, se puede afirmar que los estudiantes de género masculino son quienes presentan mayor porcentaje en cuanto a consumo de abuso y probable dependencia de alcohol. En nacionales, Rodríguez y Acosta realizaron un estudio de consumo de sustancias psicoactivas para aumentar funciones cognitivas en estudiantes de medicina. El objetivo de esta investigación era determinar la frecuencia del consumo de sustancias psicoactivas para aumentar las funciones cognitivas de los estudiantes de medicina del quinto al onceavo cuatrimestre de la Universidad Nacional Pedro Enrique Escureña, UNPU 2017. La muestra estuvo conformada por 662 estudiantes. El instrumento empleado fue un cuestionario elaborado. Los resultados mostraron que, aunque el alcohol y el cigarrillo son sustancias socialmente aceptadas, se encontró que el consumo de alcohol presentó la tercera en frecuencia de consumo, solo superados por las bebidas energizantes y los no trópicos. Listo. En la última, la antecedente nacional no dice dónde fue que se hizo. Bueno, el último antecedente corresponde a la UNFU, maestra. Sí, la UNFU. La Universidad Nacional Pedro Enrique Escureña puede estar ubicada en Costa Rica. No puede haber en Costa Rica una universidad que se llama Universidad Nacional Pedro Enrique Escureña. Muy bien, ¿quién sigue? El grupo número 11. Vamos ahora. En este caso, aquí. Mira, tú sabes que estoy pensando ahora. O sea, que yo mi clase la grabo. Y entonces, hay ciertos temas que... Una clase... Espérate, a mí yo voy a hablar ahora un poco. Ah, ok. Sabes que hay ciertas clases que yo, así como esta, por ejemplo. Por ejemplo, esos temas de búsqueda bibliográfica, eso no está en ningún programa de clase. Ni siquiera en maestría. Pero yo atendiendo a la necesidad y viendo que se supone que eso es algo como que de base, como que se tiene que saber como por el default, el cual que estudia ciencia. Sin embargo, eso no lo da en ningún lado. Y hay mucha deficiencia y mucha habilidad por eso. Y eso es algo que yo le doy plus en algunas clases. Sin embargo, por el tiempo, a veces no me da para darle esa detallercito en una que otra clase. Entonces, estoy pensando en hacer mejor esos videos. Hacer como esos videos grabados puntuales por temas y subir, pero es una logística, porque esto es simplemente un escenario, una cosa. ¿Verdad? Eso hay que tener una gente para que te lo edites. Eso hay que editarlo. No. Eso hay que editarlo. Porque la clases esta yo la subo así, pero una cosa que quede bien. Porque así entonces es más fácil. Si yo le digo a mi estudiante, por ejemplo, en vez de una clase, busquen el video que se llama tal en YouTube y lo ven. Entonces ya yo puedo hacer videos por tema. Sí, lo encuentras más fácil. No tiene que ver el video completo, lo comentan los demás para poder tener la información precisa de lo que usted dice o que uno quiere saber. Pero entonces la edición sería como para qué? Para poner abajo el cintillo, ¿verdad? El cintillo con el nombre y las cosas. O sea, lo importante. Y eso no lo puedo hacer yo. No hay programita que uno pueda hacer. Pero se necesita una computadora con capacidad y cosas. Una Mac, una cosa así. Regularmente esos programas vienen para la Mac. Y hay que tomarse unos cuantos cursitos buenos para hacer ese tipo de edición. Y aquí ninguno de ustedes sabe. Hagan una contribución a la maestra. Ustedes aquí ninguno saben hacer esas cosas. Vamos a hacer esos videos. Pero eso yo ni TikTok tengo. Con eso yo le digo. Yo no soy muy moderno. No, no tú tienes TikTok, mijo. ¿Y cómo tú vives? ¿Cómo tú estás vivo en este mundo? Vivo porque eso no me hace falta. Yo no soy. Me hace falta un TikTok en mi vida. Le podemos conseguir un agente, maestra. Pero hablamos de eso. Vamos a hacer eso. Pero entonces eso implica también organizarme. Porque es un tiempo. Yo ponerme a preparar esa presentación. Bueno, yo tengo alguna presentación. Pero eso implica yo reorganizar las presentaciones. Porque yo di clase. No nada más para psicólogos. No también para médicos. Entonces. El enfoque de los ejemplos. Sea genérico. Sea no nada más de psicólogo. Ay, pero entonces es un trabajo. Porque entonces tengo que preparar todo ese contenido. ¿Verdad? Tienes que dividir el contenido. No hacerlo solamente en el área de psicología. Sino para medicina, comunicación y demás. Ya entonces serían tres videos por tema. No voy a hacer tres videos. No es demasiado. Pero eso es un cueldo. Nada más de esos videos. Entonces que me pagan a mí un proyecto. No me pagan eso. Exacto. No, pérdense. Yo voy a hacer algo para los estudiantes. General. Tienen que hacerlo entonces general. Genérico, hola. Como con ideas. Y con ejemplos que sean para todos. Con ejemplos que sean para psicología. Entonces míralo de psicología. Por ejemplo, los ejemplos de clínica. No lo entienden los de organizacional. Los ejemplos de organizacional. No lo entienden los de clínica. Los que son de educación. Los que son de ciencia de la salud. Bueno, por ser una buena idea. A ustedes les ha servido la clase que yo les mandé el video. Por ejemplo, la anterior que yo les mandé. A ustedes les ha servido. Maestra, hay algo que quisiera agregar. Con referente a 20-30. Llega. Y es que quizás por las oportunidades que nos pueda brindar. La clase que uno pueda dar. Uy, lamentablemente. Ustedes no hay en dos clases. O sea, como allá no hay una unidad de atención a crisis. No hay internamiento. Y con el micrófono, profe, Rosario. Aprende lo máximo que uno puede aprender bajo esa exposición. Pero no se aprende más. No porque ellos no puedan ofrecer los conocimientos. Sino por la misma, hasta dónde llegue el límite. No sé si me voy a entender. Pero yo considero que... Está cerrado el micrófono. Lo que pasa es, profe, que nosotros estamos en práctica supervisada con Lidia. Teníamos regularmente esa clase los jueves. Y como íbamos a estar con usted ayer, ella nos dio la oportunidad de poner la clase para los viernes. Pero ahí, a ver, el cambio del día de ayer. Hoy estamos en la dos clases y las dos teníamos... Ahora yo me voy a desahogar. Ahora yo me voy a desahogar. Miren. Yo a usted le voy a decir una cosa. Yo le voy a decir una cosa. Me voy a desahogar. Dame yo a tapar la grabación. Oigan lo que le voy a decir. No se puede parar. Esto está en YouTube. Esto sigue grabando en vivo. Miren. Para lo que ustedes quieren... O sea, que el que quiere se tome esto. Que no se ponga el sombrero. Miren. Para lo que los estudiantes quieren, son muy astutos. Muy inteligentes. Muy aseptivos. Y para los que no quieren, no. No le da la gana. Entonces, todo hace boom. Ahorita, alguien escribió en el chat. Como que ahora responde. Y yo lo vi porque estaba en línea y una me lo borró. Entonces decían, pero el viernes, ¿cómo es? Y no sé qué. Entonces, hay cosas como que se caen lógica de la mata. La idea de yo estar aquí con ustedes no es bla, 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 bla. Sino es que ustedes entiendan y comprendan lo que están haciendo. Y que puedan entender para hacer la cosa bien hecha. Si usted está haciendo clases, obviamente, por concepción humana, usted no va a estar pendiente ni a aquello ni a esto. Y me está haciendo a mí perder mi tiempo. Porque igual entonces me van a hacer un tollo después. ¿Sí? O me están cogiendo a mí de relajo. Porque entonces me están poniendo a grabar la clase. Para que después verla. Entonces, hay algo que se llama asertividad y comunicación. Entonces, ustedes no podían hoy. ¿Por qué? ¿Qué pasó ayer? Me pidieron en la escuela lo que yo les digo a ustedes. En la escuela tenía una actividad con ese conferencista. Yo tenía la clase a las ocho. Yo estaba conectada para ponerme a ustedes. Y me pidieron, Angelina, mira. Por favor, ustedes saben cómo es la cosa de la escuela, lo que se hace. Necesitamos que yo, bueno, yo tengo un grupo ahora monográfico. Pero déjame decirle entonces para que vengamos para acá. Y eso fue lo que hicimos. Pero si ustedes me dicen, tengo clase de no sé qué. Para que ustedes estén aquí. Me presten atención. Estén en esto. Entonces, ustedes me lo hablan porque no tenemos dos años ni cinco años. Y ustedes saben que no somos intransigentes porque somos personas. Y creo que somos psicólogos que entendemos los contextos de los procesos. ¿Sí? Pero entonces, ese tipo de cosas a mí me hieren emocionalmente. ¿Por qué? Porque mi intención como docente, que ustedes aprendan. Mi intención como docente. O sea, yo estoy aquí revisando cada trabajo. Dedicando el tiempo a ver cada trabajo. Para dar una respuesta individual a cada una. Cuando yo podría mandarle a todo un texto. O darle una presentación genérica. Para que cada quien lea y entienda lo que entienda. ¿Sí? Sin embargo, ustedes hacen un esfuerzo para que ustedes hagan un buen trabajo. Y es lo que es mi deber. Es mi trabajo. Y es lo que hago. Y no es de grado tampoco. O sea, me pagan por eso. Para que entendamos. Hacemos esto y lo demás. Por otro lado, podríamos verlo inclusive hasta con una falta de respeto. Una falta de consideración. Hacia el trabajo mío de la otra maestra también. Porque imagino que si están también con la otra maestra. La otra maestra tiene el mismo sentido. Tiene el mismo propósito. Tiene el mismo objetivo. Y eso es lo más parecido. Es que usted tenga una cita. Y usted esté con su pareja en un restaurante en ese momento. Pero esté chateando con el otro. Entonces al final. Cuando usted le dice te quiero mucho. Quien es el que le está diciendo. Al que tiene al frente. O el que le está escribiendo por el teléfono. ¿Sí? Entonces eso son cosas que realmente llaman la atención. Porque nos hacen reflexionar. De cuál es la real intención. Cómo nosotros nos manejamos en la vida. Cómo nosotros afrontamos los conflictos de manera asertiva. Evidentemente tuvieron un conflicto. De que tenían dos clases al mismo tiempo. Y no lo abordaron de manera efectiva. Porque una manera efectiva no es tomar las dos clases al mismo tiempo. O sea, eso no es lógico. Y ustedes me excusan. Eso es de loco. Porque algunos de ustedes ahora mismo están locos. Oyendo por un celular la cosa. Por el otro el otro. Y no saben dónde va. Quién va. Qué o qué. Pendiente a que el otro le escribe por WhatsApp. Ven, vamos nosotros. No sé qué. Vamos tú. Y entonces estoy repitiendo lo mismo varias veces. ¿Por qué? Porque todos los trabajos que han pasado. Casi todos tienen el mismo error. Y la idea es que podamos ver cómo yo aprendo del otro. Pero nadie está pendiente a nada. ¿Sí? Y como que se llaman. A ver. ¿Quién y qué le toca ahora? Ok, ven tú. Entonces, cierra allí. Ponte aquí. O sea, ustedes me excusan. Pero eso es una falta de respeto. Hasta ustedes mismos. De sinceridad. Hasta ahí mismo. Entonces. Eso así no se puede. ¿Ok? Hoy es viernes. Hoy es viernes. El cuerpo lo sabe. Yo pude haber estado allí. Celebrando el viernes. Y estoy aquí porque estoy en comprensión con ustedes. Lo cual tampoco no era obligado. Porque ustedes me pueden decir. O yo les puedo decir. No, no lo vamos a hacer. Si me agotamos aquí. Pero bueno. Nada. Esa es parte de la vida. Eso es parte del aprendizaje. ¿Sí? Yo ahora, para serles sinceras. Yo no quiero continuar con la clase. Soy honesta. Yo no quiero continuar con la clase. Sigan allí. Es lo más lógico y racional. También. Imagínense que yo estoy en el restaurante frente a ustedes. ¿Qué yo haría? Me paro. Te dejo a ti con tu cosa. ¿Verdad? Es lo más lógico. Y es una invitación a reflexionar. A reflexionar en los procesos. A reflexionar de las prioridades. A reflexionar sobre mi comportamiento. Porque esto es parte del comportamiento también. Eso habla de la honestidad. Eso habla de la responsabilidad. Eso habla de la comunicación aceptiva. Eso habla del manejo adecuado de los procesos y de las cosas. Y eso habla también del respeto que yo le tengo al otro. ¿Sí? Del respeto que yo le tengo a las otras cosas. No culpabilicen a la compañera que dejó el micrófono abierto. Es que justo. Estas son las cosas que pueden pasar por esto. ¿Sí? ¿Ok? Es que justo. Estas son las cosas que pueden pasar. Entonces, pudo haber sido la compañera, pero pudo haber sido cualquier otra cosa. Cualquier otro. O sea, usted no puede estar jugando dos roles al mismo tiempo. No hay forma. Y entonces también tengas un poquito de respeto a usted. Porque si usted quiere aprender y si usted quiere hacer la cosa bien. Evidentemente que usted ni está allá ni está aquí. Ahora mismo usted está súper ansioso. Súper estresado. Con niveles de estrés altísimos. ¿De qué está diciendo esta profe? ¿Qué está diciendo aquella? ¿Qué? ¿Dónde voy? O sea, óigame. También usted tengas un poquito de autocuidado. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, vamos a hacer eso. Y me propongan qué día nosotros podemos estar en esta clase conmigo, atendiéndome y prestando atención y con todo su sentido. Bien. Y entonces, continuamos con esto de la justificación y de los antecedentes. ¿Les parece? Bueno, así. Eso es parte del elemento. Pero, maestra. Bueno, es que. Lo bueno es que pueden ya mejorar mucho su trabajo. Pueden mejorar mucho ya. Si alguno tiene errores, pueden mejorarlo con lo que digo. Bueno, profesora, yo más bien, porque no lo he tomado como un boche, fuera de eso, porque yo también estoy en esa clase y usted tiene toda la razón. Lo tomo con humildad, con respeto y dándole su razón, que nos sirva como enseñanza, porque más fácil le hubiésemos dicho, profesora, mire, como la clase de ayer era ayer y la de hoy es hoy. Y usted la movió para hoy. Tenemos las dos clases juntas y usted no hubiese dicho, no, pues vamos a hacer el sábado o vamos a hacer las dos clases juntas o whatever. Pero como al principio de la clase usted nos explicó que el tema de quizá, por eso todo el mundo se dice, que ya uno no puede estar mezclando clases, exceptuando ayer, que pasó eso por el tema de la escuela. No es que nos estamos justificando, yo estoy hablando por mí, pero usted tiene toda la razón y esperemos que lo tomamos, todos lo hayan tomado como yo. Si usted está en todos sus derechos y tiene toda la razón de actuar y de no querer seguir dando la clase. Yo considero que el jueves fue el día que ya pautamos y en lo que a mí concierne ya yo estoy agendada para que los jueves es el día de la reunión y el día de hoy pues hice algunos ajustes para poder estar aquí presente. Entonces yo creo que el día de jueves para mí es perfecto porque ya yo lo agendé, entonces sería bueno. Usted dijo que nos pusiéramos de acuerdo, pero yo sé que ahorita van a llenar el WhatsApp de muchas cuestionantes diciendo no, que yo puedo luna, no, que yo puedo miércoles. Yo considero que ya el jueves se pautó, tenemos varias semanas reuniéndonos jueves y muchos ya estamos agendados con jueves. Entonces yo considero que no debemos mover jueves. El jueves el tema fue por lo que pasó ayer en la clase, que si hubiésemos, lo hubiésemos avisado a la profesora, mire, hoy tenemos la clase de esto y lo avisamos. Ese fue el tema cuando lo hicimos, pero supongo que seguirá siendo los jueves. Ok, pues nada eso, entonces nos vemos el próximo jueves. Igual a la hora como tenemos plan pautado a las siete de la noche y continuamos con nuestros encuentros. Está bien, pues listo. Excelente, gracias. Perfecto.